Más Belén Esteban y María José Campanario unirían fuerzas para frenar a Jesulín de Urique. Como la mayoría sabe, la eterna rencilla pública que protagonizan Belén Esteban y María José Campanario no cesa en la palestra de los medios de comunicación, dado que cuando todos creen que está a punto de terminar, una de las dos suele reaparecer para lanzar alguna pullita en contra de la otra y los focos mediáticos vuelven a centrarse tanto en la ex como en la actual esposa de Jesulín de Urique. De momento, te contamos que el portal de noticias Don Diario desveló a sus lectores que la madre de Julia Janeiro y la colaboradora de Sálvame unirían fuerzas para frenar la futura decisión que podría tomar el torero nacido en Cádiz. ¡Menuda sorpresa! Pero, ¿a qué nos referimos con esto último? Cada año, Bulldog TV ficha sin éxito alguno al diestro de 47 años para convertirlo en el nuevo participante de Supervivientes y, si bien hasta ahora no logró el cometido, se rumorea que si la productora le hiciera una mejor propuesta económica, él aceptaría. De izquierda a derecha, Belén Esteban, Jesulín de Urique y María José Campanario. En efecto, el medio citado señala que, por esta razón, la odontóloga y la princesa del pueblo estarían unidas para barajar de antemano el posible accionar de Jesús Janeiro Bazán después de que éste declarara públicamente el año pasado que no acepta viajar a Honduras porque no le pagan el dinero que solicitan y le mejoran la oferta. O. M. G. No quiero mezclar lo profesional con mi vida personal. Yo no he ido al programa S de Supervivientes porque he pedido para no ir y no me ha ofrecido cantidades que pongan cachondo a cualquiera. Cabe resaltar que María José Campanario no está de acuerdo con que su marido se meta en semejante berenjenal y, como no es partidaria de este tipo de programas, allegados al matrimonio revelan que ella le aconseja que trate de estar lo más lejos posible del huracán mediático. Finalmente, por primera vez en la vida se puede decir que ambas coinciden en algo, puesto que este plató de competencias no es del gusto de Belén Esteban y, sobre todo, porque en contadas ocasiones manifestó ante las cámaras de Telecinco que guarda rencor hacia Jesulín de Ubrique por lo que prefiere evitar verle el rostro todos los días en televisión. Sí, si el padre de Andreita llegara a entrar a Supervivientes, sería uno de los grandes disgustos por los que tendría que pasar la tertuliana. Gracias por ver el video.